Voy a retomar lo que decía. Nosotros, cuando tuvimos propuestas como agrupación dentro de nuestra central de los trabajadores, yo recuerdo esa etapa de la propuesta constitucional, de la reforma constitucional, recuerdo cuando había que estatizar YPF, comprar la famosa acción de oro, que sectores de nuestra central se mostraban convencidos de eso. Pero vos lo comentabas hoy, Marcelo, con sectores del frente de todos. Bueno, tampoco en sectores del frente de todos encontrábamos convicción para tomar ese tipo de medidas. Siempre hubo dificultades para los que éramos como más revolucionarios, más de base, más propositivos de marchar hacia adelante, de profundizar. Yo recuerdo que la campaña del 2011, donde Cristina obtiene el 54% de los votos, el lema de campaña era profundizar. Ustedes recuerdan que era la consigna de campaña, por comenzar el proceso. Bueno, nosotros nos tomamos en serio la consigna de campaña y decíamos que había que avanzar más e ir más para adelante. Y lo decimos ahora también. ¿Sabe qué? Estando en distintas reuniones de la central, con trabajadores, con gente de los barriales y demás, sin que nosotros dijéramos nada ni empezáramos a intervenir o a hacer comentarios sobre ciertas situaciones, compañeros de los territorios preguntaban por qué esa famosa foto de Hugo y Robbie, el embajador norteamericano, porque encontraban una gran contradicción y lo expresaban. Y ahí es un lugar, y eso hay que reconocerlo, la CTA, donde uno puede plantear la diferencia. Por ahí está en minoría, es cierto, podemos estar en minoría, algún día podemos construir una mayoría, o podemos acompañar una propuesta que viene de los compañeros de la conducción, porque la consideramos válida, pero a veces tenemos discrepancias bastante profundas. Y estoy viendo que en las bases mucha disconformidad se canaliza, atreviéndose a cuestionar, como lo planteaba vos en el texto, en el recuerdo de tu hermano Eduardo, y muchos compañeros también con bronca, con bronca, diciendo que al fin y al cabo pareciera que es todo lo mismo, se escucha mucho discurso en las bases y en la militancia también, de que hay frustración, hay falta de convicción de que este gobierno sea nuestro, se cuestiona mucho al gobierno propio, y cuando hay un compañero que sale a bancar incondicionalmente, no es bien visto, no es bien visto el compañero que nos pinta una realidad que no es la que comprueban los compañeros de los barrios. Por eso digo, y de nosotros, y yo lo propongo, y no sé lo que ustedes opinarán, que nosotros lo que tenemos que seguir es, en esta línea, de estar dentro del espacio, con sus limitaciones, por supuesto, no vamos a hacer como dice el refrán ese, acompáñenme hasta el borde del precipicio y después pídanme que dé un paso adelante. Seguramente tendremos un límite, espero que no se produzca la necesidad de tomar esa decisión, pero mientras tanto vamos a hacer todo lo posible por sacar esto adelante. O sea que vos no estás de acuerdo con la decisión que tomó Mempo Giardinelli, ¿no? A mí me parece que no en este momento, que todavía no, me parece un poco apresurado eso, me parece que todavía... Pero depende cómo lo mires, porque a vos te puede parecer apresurado porque no te llamás Milagro Salas, te puede parecer apresurado porque no sos un mapuche que está siendo reprimido en este momento, por ahí te parece apresurado porque a lo mejor tenés la suerte de llegar con comida hasta fin de mes, pero yo no sé si no hace falta un cimbronazo fuerte para los dirigentes que tienen que tomar medidas, que no toman basta de declaraciones, comunicados rimbombantes y todas esas cosas, yo creo que hay que tomar medidas y hay alguien que especialmente tiene que hacer cosas, que es Cristina Fernández de Kirchner. Por de pronto no puede permitir que el viceministro puesto por Massa en contra de la voluntad de muchos le conteste a ella en este momento cuando ella le pide a Massa que tome medidas con relación a los precios y al control de la inflación, porque si no entonces ¿quién es este señor? ¿Quién lo votó a este señor para venir a refutar a la vicepresidenta? Y sobre todo, que para mí siempre es más importante, la líder del movimiento nacional y popular más grande de la Argentina. Entonces me parece que no hay que esperar, yo creo que hay que empezar a pedir respuesta por las cosas que no se han hecho hasta ahora. Pero vos te refieres a Jorge Rubinstein, por supuesto aclararlo, como el viceministro de Economía. Yo lo que digo siempre es que yo doy saltos, pero no doy saltos al vacío. O sea, a mí me parece que hay que hacer todo esto que estamos diciendo y hay que decirlo desde adentro. El salto hoy en día hacia afuera no nos lleva hacia ningún lado, porque... No, 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 eso lo comparto, ¿eh? Pero lo que no hay que perder tiempo en plantearlo ya a todos los niveles que se puedan plantear, ¿no? Mirá, hubo otro intento de separarse del frente de todos, que fue el caso de Patria Grande, con Juan Grabois a la cabeza, que después se rectificaron. A mí me parece que todavía no es tiempo, porque hay que hacer una construcción propia, aunque sea precaria, hay que juntarse con algo que tenga peso. Hubo intentos, estuvo soberano, hay patria para todos, un montón de intentos que se hicieron armados, pero eran armados donde los dirigentes que conducían tenían demasiado gretismo, no abrían las jugadas de las organizaciones territoriales, y que podían acumular capacidad de movilización. Entonces, yo no descarto que haya que hacer eso en algún momento, inclusive hasta pienso que lo pueda hacer hasta la misma Cristina, en algún momento, porque se vea compelida ante la realidad. Eso se espera, eso se espera en base a que sea Cristina la que tome la decisión de depurar el frente de todos. Mientras tanto hay que seguir para mí con el discurso cuestionador, los compañeros se la tienen que bancar, nosotros no tenemos que dudar en decirlo, yo lo digo en cuanto a oportunidad tengo, y también remarco que seguimos por ahora, seguimos adentro, y no estamos planteando ninguna ruptura, pero que si las cosas siguen así, la ruptura se va a plantear. ¿Sabes cuándo se va a ver la ruptura? Se va a ver la ruptura en las urnas, y ahí ya va a ser tarde, ¿no? Y claro, porque no nos olvidemos que tenemos un antecedente absolutamente peligroso, que fue el aspaso del 2021, ¿no? A eso me iba a referir, pero con respecto a lo que vos decías primero, Marcelo, yo creo que se toman medidas, y ese es el problema. No es un gobierno que está paralizado, no es un gobierno que está en una disyuntiva como si estuviera en un limbo, es un gobierno que toma medidas, y que ha inclusive dinamizado esas medidas que viene tomando desde el principio, con la llegada a la representación que, si bien desde lo formal no es la máxima, pero que hoy es el tipo que maneja el gobierno, que se llama Sergio Massa. Pero entonces vos me estás diciendo que toman medidas, pero no son las medidas que favorecen al pueblo, hay que aclararlo, porque si no, no se entiende. Exactamente. Si no, no se entiende. Exactamente, exactamente, a eso iba. Estas son las medidas que toman. No estaba para hacer el gobierno, es un gobierno que ha llevado desde el principio medidas que favorecieron, por ejemplo, la acumulación, la apropiación del excedente por parte de empresas monopólicas, de corporaciones, y que han permanentemente dejado libre a su libre albedrío la posibilidad del incremento de los salarios. Es un gobierno que ahora, más que nunca, ha ido a los foros internacionales, más precisamente a Estados Unidos, a ofrecer toda nuestra riqueza, toda nuestra capacidad soberana, y no sabemos bien a cambio de qué. Entonces, ahí era donde quería llegar, ¿no? Cuando vos planteabas, bueno, es un gobierno que tiene que tomar medidas. ¿Cómo que las está tomando? Y esas medidas son totalmente opuestas a lo que debería ser un gobierno nacional, popular, y que beneficie a las mayorías. Está haciendo todo lo contrario, está haciendo lo opuesto. Entonces, digo, cada día es más difícil sostenerse dentro de... Cada día es más difícil sostenerse en un lugar así. Entonces, digo esto yo también para, más como cuestionamiento y más como incógnita que con certeza. Yo la verdad no tengo certeza. Yo lo único que creo, desde mi punto de vista, que Cristina si quiere hacer algo debería romper ya. Hacer una convocatoria masiva, llamarnos a todos, y borrar esto de un plumazo, y ver qué podemos hacer desde otra vereda. Porque otra, verdaderamente, desde mi humilde capacidad para analizar algo, no veo otra salida. No la veo, el tiempo pasa, cada vez nos acercamos más al tiempo en que se va a tener que definir quién continúa conduciendo este país, y después, ya no sé si hay tiempo para poder cambiar algo. ¿Honestamente? Yo pienso que no, pero bueno, habría que... Usted habló de falta de certeza, por lo tanto, la predicción del profeta que se está extinguiendo, Esteban Burrich, se va concretando, y no tenemos certidumbre de nada. Esa es la peor de los lugares, me parece a mí. Yo creo que es verdad que Cristina debería tomar en algún momento, que debe ser muy cercano, esa resolución, pero los últimos dichos de Cristina, algunos Twitter, veo que se maneja mucho por redes sociales, ya abandonó las grandes desertaciones ante grandes cantidades de personas, y meramente se comunica por breves textos de Twitter. En la última intervención apoyó la gestión de Maza, dijo que estaba trabajando duro, duro, nos está pegando duro, siguen pegando abajo, como decía la canción, y bueno, entonces esa posición está muy lejana de esa ruptura. Entonces nosotros, como campo popular, como compañeros que militamos en organizaciones políticas, sociales, gremiales, tenemos que empezar a diseñar alternativas. Ahora, si el que se va es Mempo, si el que se va es Marcelo Dualde, si el que se va es Patria Grande, si la que se va es la CTA, si la que se va es otra agrupación y se suman agrupaciones, entonces estamos hablando de otras cosas, ¿no? Eso no se está dando todavía, pero ya se empieza a conversar sobre esos temas. Y eso me parece que es alentador y positivo, y también eso indica el camino que debemos seguir, ¿no? El camino de estar en nuestras convicciones, seguir expresándolas, y tratar de convocar a que no esperemos que sea tarde, no esperemos a querer cambiar en la puerta del cementerio, ¿no? Yo más que creer que hay que irse, lo que creo es que hay que profundizar, marcar la cancha, y que se vayan los que no están de acuerdo con lo que era el ADN original del Frente de Todos. Porque no nos olvidemos que el Frente de Todos arranca con una propuesta de Cristina a Alberto Fernández para que sea presidente de un movimiento determinado, con un proyecto determinado, que quiere un país determinado. Porque hace un rato hablamos de volver para ser mejores y qué sé yo. Cuando fue una cosa a definir en el futuro de acuerdo a lo que pudiera. Nosotros sabemos que hubo una pandemia inesperada, pero esa pandemia inesperada llegó a los 90 días, y en esos 90 días, o 100 días mejor dicho, porque llegó el 20 de marzo, en esos 100 días de gobierno no se había hecho nada. Seguía Milagros de Empresa, seguía la ley de medios sin reponer, seguía el procurador suplente haciendo de las suyas. Entonces, no es solamente que la pandemia no dejó, no dejó hacer la voluntad del gobierno porque no hubo voluntad. Eso sí, es el cual lo describís, Marcelo. Y eso, en realidad, tardamos mucho en darnos cuenta, como dice alguna canción también, tardamos mucho en darnos cuenta de que lo que se insinuaba al principio, que luego se estiró por la situación pandémica, se confirmó luego de la pandemia, ¿no? Que se trataba de un gobierno decidido a no confrontar, no confrontar parcialmente o puntualmente, porque el gobierno de Néstor y Cristina tampoco confrontaron abiertamente con el Estado Blumen, sino que ajustaron las batallas según los tiempos que necesitaban, lo dijo Néstor más de una vez, bueno, alguna vez en un programa famoso que era el Sistema 678, ante una pregunta de un periodista, creo que no lo han llevado. Lo recuerdo perfectamente, sí. Le dice, ¿por qué está Martín Redrado en el Banco Central? Y Néstor le responde, ¿y qué querés que lo ponga? ¿Carlitos Kuhn? Que digamos, como que se entendía la propuesta política de Néstor, que era de un acceso al poder con el 22% de los votos y con ciertas humanidades de la Constitución que permiten desertar al adversario principal y acceder a la presidencia con ese cabal de votos. Siempre dicen ellos, tanto Néstor como Cristina, que accedieron con menos votos que los índices de pobreza, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, se comprendía toda esa alquimia política, ¿no? Pero compagamos que tampoco Néstor y Cristina prometieron hacer la revolución de octubre, ni nada que se le parezca. No, no. En embargo, los odian como si fueran Lenin o El Che, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Porque le tocaron los intereses. Tocaron los intereses con las AFJP, tocaron los intereses con algunas condiciones sobre las exportaciones, tocaron los intereses de los privilegiados que siempre están... Porque lo menos que los políticos de derecha son unos muñecos que los mueven para un lado o para el otro, los empresarios económicos y el Poder Judicial que ahora está por arriba de los políticos, porque mandan ellos. Sí, esto es clarísimo. Pero ahí también está como Néstor supo desarrollar instancias para cambiar las correlaciones de fuerzas e ir avanzando. También lo hizo después Cristina. Pero yo me temo, me temo, que este gobierno no es que no haya intentado cambiar la correlación de fuerzas o que no haya intentado avanzar hacia los espacios que uno hubiera querido, que el electorado hubiera querido, no hacia las modificaciones, que por eso se lo votó con el 48%. Yo lo que estoy cada día más convencido es que los integrantes de este gobierno pongamos, por supuesto, dejemos afuera a Cristina, pero Alberto Fernández, Sergio Massa y muchos otros, creen que este es el camino. O sea, no es que quieran modificar nada, creen que este es el camino. El camino de la conciliación con los grandes capitales, el camino de ofrecer para que vengan... Rubén, ¿qué otra cosa dijeron durante los 10 años que estuvieran fuera del kirchnerismo? Nada, no me... Dijeron esto mismo. ¿Por qué iban a cambiar ellos? Exactamente. Pero no, pero por esto, Marcelo, yo planteaba, veo que a veces se dice, no, bueno, que este gobierno no quiere avanzar, no quiso confrontar. No, yo creo que no quiso y es por lo que usted dice, precisamente por lo que usted dice, porque es un conjunto de políticos que está asimilado al modelo neoliberal desde el peronismo. Estos tipos han bajado las banderas absolutamente del peronismo, que era una acción confrontativa frente a los poderes para poder modificar las estructuras injustas de una sociedad. Entonces, se puede hacer con más moderación, como hicieron Néstor y Cristina, pero finalmente lo hicieron, o se puede hacer con más virulencia, como lo hizo Perón en los primeros dos periodos de gobierno, cuando avanzó muchísimo. Pero estos tipos no pretenden eso. Esto es lo peor. ¿Qué duda cabe, Rubén, si cuando toma el Ministerio de Economía Sergio Massa lo pone a Daniel Marx y a Rubén ministradores principales? Exacto. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Exactamente. Muchachos, vamos a ir despidiendo a Marcelo que se tiene que marchar.